Porque el otro lado, por ejemplo, tenemos el Tigres contra Columbus, que también Tigres y Columbus son buenos equipos. Pero pues estando Messi en cancha, Luis Suárez y etcétera, pues sí agarra muchos reflectores. Es el equipo sensación de la zona y va a enfrentar a un rival como el O'Rai Shadows, que no le va a dejar las cosas fáciles. Todo parece indicar que Messi no va a estar en la cancha, pero pues sí, igualmente, si llegan ahí a meter a Luis Suárez, Busquets, Dani Alves, sigue siendo un equipo muy completo y pues para el partido de vuelta muy probablemente sí va a estar Messi. Así que sí es la llave más interesante de momento en estos partidos de CONCACHAMPIONS.